Bueno, y viendo los disturbios y el procedimiento, uno dice cuál es la infracción, por qué le colocan la faja de clausura a este lugar que funciona allí cerca de las pescaderías, en la Florida. Bueno, ustedes saben que de 2016 en adelante rige una ordenanza, la 9011, que lo que hace es prohibir la venta de alcohol en minimarkets, en kiosco, en cualquier lugar que no sea un bar o un restaurante habilitado. Esta ordenanza está vigente. El operativo de tránsito se llevó a cabo entre las 1 de la mañana y las 3 de la mañana, con lo cual ningún lugar de los que están ubicados allí podría estar vendiendo alcohol, ¿no? Si ustedes observan las imágenes, aparece claramente que allí se expende fernet, se expende sangría. Y la verdad es que existe además un decreto que prohíbe la venta en toda la Rambla a Cataluña, salvo para los bares y lugares habilitados, que no es ninguno de estos. Por eso la infracción, por eso la clausura, los agentes sostienen, que en esa hora, durante el procedimiento, entre las 1 y las 3 de la mañana, este local estaba no solo abierto, sino expendiendo bebidas alcohólicas. Bueno, usted me dirá, pero a la vuelta de mi casa, en frente, abajo, hay un kiosco que después de las 11 de la noche vende alcohol. Bueno, está prohibido, digamos. Es una contravención municipal. Ha habido distintos movimientos de la Cámara del Kiosquero pidiendo vender alcohol las 24 horas. No ha prosperado. Esta ordenanza de 2016 sigue vigente y hay que hacerla cumplir. Está claro. La otra pregunta es qué pasó con este móvil que se rompió. Porque uno observó el accionar de la policía reprimiendo. No son imágenes gratas de ver. Cuando la gente cae al piso, cuando se golpea, cuando está pidiendo trabajar. Pero miren desde el otro lado qué pasaba dentro del móvil de control urbano. Nos pasan estas imágenes que también es necesario mostrar para mostrar las dos caras. ¿Qué pasaba con los agentes que estaban dentro del móvil? Allí lo vemos. Estaban, luego de colocar la faja de clausura, queriendo regresar. Y todos los vecinos se le colocaron adelante e impedían el paso. Estuvieron así durante más de una hora. Hubo que llamar al Ministerio Público de la acusación. Finalmente la fiscal Andrea Vega dio la orden de liberar al móvil. Y por eso accionó la policía corriendo a los vecinos. Pero digo, esto es ilegal también. Ahora, además de la contravención que tenía el negocio por expender bebidas alcohólicas. Después de las 11 de la noche, ahora tiene una causa penal por daño al mobiliario público. Que también constituye un delito, ya no del foro municipal, sino del foro penal. Bueno, escaló a mayores, este es el dato, pero atención. Había una contravención que era clara y que estaba incumpliéndose. Y quedó demostrado en las pruebas.